Baja fuerte en el congelador, tumba o en un sillón, tal vez en un poema o edición, en la sombra. Buenos días, Gabi, esto es así de Gabi, ya estamos listos en la cocina y ya huele bastante bien, gracias a la salsa que estamos aprovechando el día de hoy. Es que estamos haciendo una receta muy sencilla, estaba viendo también que se han puesto de moda bastante estas comidas asiáticas que las sirven en palillos, usualmente son porciones bien pequeñas, pero son bastante económicas, prácticas de hacer y creo que ese es el propósito final del por qué las cortan de esta forma y por qué las cocinen de esta forma. Y es que también están aprovechando un elemento que creo que hoy en día lo estamos olvidando poco a poco y es la importancia del fuego en la comida y el sabor que este le aporta a ella. Vamos a estar haciendo pinchos, más en específico de pollo con salsa de honey mustard, que ya lo habíamos comentado anteriormente. Y algo bien curioso es que, como les había comentado, estamos utilizando la salsa el día de hoy, no como una salsa paralita, sino como una salsa para condimentar lo que es una carne, en este caso el pollo y ya una vez cocida como este va a cambiar y qué características nos va a dar en específico con los ingredientes que estamos trabajando. Así que es bien interesante, aquí inclusive ya coloqué unas en el fuego porque quería que ustedes vieran ya el proceso terminado. Les recuerdo, siempre que trabajemos con pollo vamos a tener el sumo cuidado de siempre lavarnos las manos, de no colocar el pollo en diferentes áreas, más en específico en áreas donde vayamos a colocar cosas crudas. Mucho ojo con eso. ¿Por qué les recuerdo esto? Una de las enfermedades más fáciles de contaminar la comida es con el pollo y el pollo crudo tiene o puede tener bastante cantidad de salmonella, así que mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Por eso se recomienda también no lavar el pollo en lo que es el lavaplatos, porque en lo que nosotros estamos lavando todos los movimientos que hacemos puede contaminar el resto del área alrededor del lavaplato. Así que mucho, mucho ojo con esto. Si tiene algún pollo que tiene algún mal olor, por ejemplo, revísenlo bastante bien porque muy probablemente les recuerdo que el pollo se puede arruinar, la carne del pollo se puede arruinar fácilmente, inclusive dentro de la refrigeradora. Así que mucho, mucho, mucho cuidado con esto. No es algo de que lo vamos a lavar con limón, que es una costumbre bien común. Voy a retirar esto ya para que se comiencen a enfriar y vamos a comenzar con la explicación. Aquí tengo ya cortada pechuga de pollo, la tengo cortada en tiras largas y las tengo ya con unos palíos. Primero me quiero detener en lo que es los palíos. Los palíos tienen su proceso, también no crean que solo es de sacarlo del empaque y utilizarlo. Un error clásico es no humedecerlos antes de utilizarlos. Y es que pasan dos cosas bien curiosas. Una, si nosotros agregamos este pincho directamente al fogón, por ejemplo, o a donde lo estemos haciendo si estamos trabajando con fuego, muy fácilmente se nos puede quemar. Les recuerdo que eso es de madera y también puede agarrar fuego. Así que eso es un error clásico. Si nosotros no le echamos agua, fácilmente puede agarrar fuego y se nos va a estropear completamente. Y otro problema que ya también es un poquito más técnico es que cuando nosotros le agregamos humedad a algo seco, se tiende a pegar. Más en específico también la característica que tienen muchas de las carnes que trabajamos, tienen bastante viscosidad y estas se van a adherir completamente porque la madera va a intentar absorber esa humedad que tiene y va a causar este efecto como de pegamento. Entonces va a ser bien complicado retirarlo de lo que es el palíos si no lo hemos humedecido anteriormente. Así que mucho, mucho cuidado con eso. Son dos cosas sencillas de hacer, pero que usualmente no lo hacemos y nos puede estropear por completo la experiencia. Entonces, la pechuga, como les comentaba, la estoy utilizando porque no tiene tanta cantidad de grasa y también porque la podemos cortar en mariposa. Y el consejo que les doy es ¿por qué lo cortamos de esta forma? Porque nos va a reducir mucho el tiempo de cocción. Así que de esta forma podemos cocinarlo a una temperatura alta, darle un buen color, darle un buen marcado y perfectamente nos va a quedar jugosa todavía en el centro. Por eso también vamos a encontrar que en muchos restaurantes, una vez por los costos, también para reducir un poco los costos, siempre lo van a cortar en este corte y también para que la comida salga mucho más rápido. Así que también es un consejo que les puede servir a ustedes en casa porque a veces tenemos muchos comensales en nuestro hogar y tenemos que hacer no solo uno, muchos pollos. Y de esta forma nos vamos a ahorrar mucho, mucho tiempo. Ahora, hablando de la salsa, la salsa Jolly Monster es bien sencilla de hacer. Si ustedes perfectamente pueden conseguir los ingredientes o ya los tienen en su casa, es súper fácil de hacer. Aquí tengo por una parte de mayonesa, ya hablando con números, por ejemplo, si tengo una taza de mayonesa, voy a usar media taza de mostaza y media taza de lo que es miel. La mayonesa nos va a ayudar a nivelar ese sabor un poco fuerte que tiene la mostaza y una de las cosas que muchas veces ignoramos también es que cuando nosotros cocinamos la mostaza este pierde ese sabor un poco incómodo que usualmente lo tienen cuando está solo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese sabor va a evolucionar una vez se cocine y nos va a dar un sabor un tanto más bonito a nuestro paladar. Nos va a dar un sabor más rico, más complejo todavía y va a eliminar este componente amargo que usualmente puede tener la mostaza. Por eso también vemos que se utilizan bastantes recetas, por ejemplo, con cordero o con carne roja que tienen un sabor pesado en muchas ocasiones por la oxidación de la carne. Y la mostaza viene siendo un gran antioxidante, así que nos puede prever este error que nosotros tenemos. Así que perfectamente vamos a poder mejorar el sabor de la receta solamente agregándole mostaza. Entonces, ya una vez tenemos la mezcla de la honey mustard, voy a levantar los palillos que ya tengo aquí con carne y los voy a abrochar bastante bien. Aquí no le voy a echar más grasa, por ejemplo, a la carne o inclusive a la sartén. En este caso lo estoy haciendo con esta sartén que tiene este patrón para simular que estamos haciéndolo a la parrilla. Pero también quiero recordarles que no estamos utilizando grasa por el hecho de que la mayonesa en su mayor parte es pura grasa. Así que esto nos va a servir ya indirectamente, por así decirlo, como la grasa o el antihierente que vamos a tener. ¿Qué vamos a esperar de la receta del día de hoy? Como les había comentado, tenemos una buena cantidad de miel. La miel tiene azúcares naturales y estas se caramelizan fácilmente. Por eso es que yo siempre les recomiendo también no hacer trampa con lo que es la cebolla caramelizada. Si queremos que quede más rápido, le agregamos azúcar y lo que se va a caramelizar en sí va a ser el azúcar que nosotros le agregamos y no el azúcar que trae naturalmente la cebolla. En esta ocasión vamos a aprovechar esa miel que tiene y esa miel es la que nos va a dar este color oscuro marcado que ya lo pueden ver en las que ya salieron del juego y eso nos va a permitir, por ejemplo, darle ese acabado más bonito todavía en un corto tiempo. Estoy viendo también bastante esta tendencia en comidas asiáticas que les gusta este color marcado, estas líneas, porque sí denota cierta experiencia en lo que es la parrilla, pero prácticamente lo están haciendo con un poquito de trampa porque le están agregando ese extra de azúcar para que se caramelice y nos dé este acabado más bonito en poco tiempo. Y es algo que la verdad me parece bien fascinante porque hicieron prácticamente un proceso largo en una porción más pequeña que también es mucho más económica. Imagínense de estos palillos vendidos en la calle a un bajo costo porque están utilizando un cuarto de una pechuga. Cualquier persona puede elegir su porción exacta, por ejemplo, a un costo módico y prácticamente puede ir comiendo a su trabajo y ese es el propósito de muchas de las comidas rápidas que nosotros vemos o comidas callejeras que vemos en países grandes, en países industrializados o en países que realmente tienen poco tiempo para lo que es la comida. Así que son también cosas que podemos ir adoptando porque nuestro país también se está tornando de esta forma y podemos incluir estas comidas si usted en dado caso vende alguna comida. Ya tiene ahí un consejito aparte para que usted lo pueda aprovechar. La temperatura en la cual vamos a cocinarlo va a ser temperatura media. Le recuerdo, vamos a estar trabajando con el elemento dulce de la miel y este fácilmente se nos puede quemar y nos puede arruinar el sabor en general. Le recuerdo, sí es bueno tener un poco de quemado en nuestras comidas para agregarle un sabor ahumado, una complejidad un poco más grande a lo que es la comida, pero si este sabor quemado se nos pasa, créanme que nos va a arruinar por completo. Así que hay que tenerle bastante ojo a la receta y a la técnica que vayan a utilizar. La temperatura media nos va a mantener un punto de calor en el cual sí nos va a caramelizar bien lo que es el azúcar y nos va a ayudar a cocinar perfectamente el pollo. Que le recuerdo nuevamente, es sumamente importante que podamos manejarlo porque eso se nos puede estropear y nos puede enfermar con un poco de salmonella. Así que mucho, mucho, mucho ojo con eso. Si quieren vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que los vayan anotando mientras vamos terminando los otros pinchos que tengo aquí en la sartén. Los ingredientes son súper sencillos, como ya se los mencioné. Nada más vamos a tener las medidas justas para la receta que hicimos el día de hoy. Para la receta de los pinchos en salsa de Honey Monster vamos a ocupar dos unidades de pechuga de pollo, vamos a ocupar también cuatro onzas de mayonesa, dos cucharadas de miel y dos cucharadas de mostaza. Ahí ustedes pueden ver también el ejemplo que les di. Vamos a ocupar también una cucharada de vinagre de manzana y sal y pimienta. Ahí estamos viendo los ingredientes de la salsa Honey Monster y como les comentaba, por una cantidad de mayonesa y ustedes pueden multiplicarla, inclusive si lo van a hacer para tener un bote grande lleno en su casa, perfectamente pueden calcular con dos tazas, una taza de lo que es mayonesa, perfectamente media taza de mostaza, media taza de miel y ya tienen lista su receta. Ahí les estamos agregando un poquito de lo que es el vinagre. Esto es para darle también una mejor complejidad al sabor y no hay ningún problema porque esta se evapora fácilmente. Y también aprovechando en la cocina siempre les tenemos buenas noticias y es que supermercados, la colonia te premia con las mejores vacaciones de verano, con su espectacular promoción, sol, playa, diversión y premios con la colonia. La dinámica que te regala un viaje a Cartagena, Colombia para dos personas, un viaje a Panamá para dos personas, dos viajes a Resort en Tela para dos personas, además de 30 bonos de combustible de 2.000 lempiras cada uno. Participa por compras de 200 lempiras en adelante en productos de las marcas de más de 30 marcas patocinadoras, presentando tu tarjeta de ahorro. Recuerda, la colonia, acá te queremos. La promoción válida a nivel nacional a partir de la fecha hasta el 4 de mayo, la colonia, acá te queremos. Así que ustedes ya saben, pueden aprovechar esta maravillosa promoción y pueden disfrutar de estos viajes también que están a lo largo del mundo, aquí también en Tela. Y si no, también esos magníficos bonos que nos van a venir como anillo al dedo para estas fechas en las cuales tenemos a viajar bastante. Así que ahí tenemos ya la promoción, ya va a tocar retirarlas estos dentro de poco. Aquí tenemos uno, miren, eso quería que ustedes vieran, las marcas bien caramelizadas y ya con esto tenemos ya la demostración lista de la receta del día de hoy. Facilito y con bastante sabor, con una salsa bien sencilla de hacer. Eso es lo que vamos a estar esperando con la receta, así que espero les haya gustado, pero vamos a hacer una interrupción, vamos a ir en un contacto en vivo con...